¿Es solo que queremos? Nosotros vamos a la Manta Cristi ahora. Sí. Sí, sí. Hay cuatro, sí, sí. Yo no tengo un paraguas, ¿cuánto equipes? El presidente viene sin paraguas. No, están ahí los paraguas. Y no había gente presa. ¿No se cierra y tal? Sí. ¿No se cierra y tal? Sí, está ahí. ¿Le podemos pasar a la mujer? Bueno, vemos al señor presidente de la República junto al ministro de Medio Ambiente acá que se dirige, bueno está cayendo una llovizna aquí en Vallenuevo, Constanza y el presidente ya va a partir, se informa que va hacia Montecristi es lo que ha dicho el propio presidente de la República y lo vemos junto con una comisión de Constanza junto al ministro de Medio Ambiente también y ha supervisado la zona, le han mostrado la dimensión del incendio son imágenes en exclusiva, el presidente se encuentra con nosotros ha conversado con la prensa y ya se dirige hacia Montecristi